La respuesta está en Jesús Es tiempo de demostrar su luz Tu gloria declararé Tu nombre quiero exaltar Para mí todo eres tú Eres único mi Jesús Vivo está sol libre en ti Eres todo Dios Todo para mí El tiempo no hay que perder Llegó la hora de actuar Nos espera esta ciudad Con su luz vamos a brillar Tu gloria declararé Tu nombre quiero exaltar Para mí todo eres tú Eres único mi Jesús Vivo está sol libre en ti Eres todo Dios Todo para mí Por tu amor yo creo en ti Eres todo Dios Todo para mí No hay nadie como tú Nada nos puede separar de ti De tu amor No hay nadie como tú Nada nos puede separar de ti De tu amor No hay nadie como tú Nada nos puede separar de ti Amor Amor Vivo está sol libre en ti Eres todo Dios Todo para mí Por tu amor yo creo en ti, eres todo Dios, todo para mí ¡Gracias por ver el video!